27 de septiembre, bajo la noticia criminal 050-016-350-1248-2017-00783, la GOP le cura de una orden de allenamiento y registro a este bien inmueble, que se encuentra ubicado en la carrera 5456-28, que se encuentra construido de dos pisos con fachada de color gris, su acceso se logra a través de una forma principal de color amarillo, su acceso por una escalera hacia el segundo piso, ubicado en la carrera 546-58, se ordena registro, ordena la registrada del lugar. Adiós. 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! 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 ...y registro de este inmueble con fines de dar captura, ya que usted tiene una orden de captura emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantía ambulante BACRIN por el delito de favorecimiento de contrabando y concierto para delinquir. Tiene que tener presente que tiene... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!